Gerenta, usted es la jefa inmediata superior, ¿qué cree usted que debe darse para poder dar una solución frente al tema de salud? Mira, voy a aprender a las personas que están ahí reclamando, ¿no? Para saber un poco... Pero no es la primera vez que reclamo, ingeniero, permítame... Vamos a conversar con él, vamos a conversar con él. Nosotros sabemos, usted sabe la realidad que está pasando. Me da la gana, me ha dicho, y hasta se han sonreído, porque no tenemos gente capaz acá. Ah, si todo estuviera bien, la gente no estaría protestando, y bien claro, no tiene argumento. La gente protesta, dice, porque tiene la corrupción, así lo ha dicho el gobernador. Así ha dicho, ¿por qué no viene y da la cara? Él ha dicho, yo los tengo en el cargo porque a mí me da la gana, por supuesto, porque esta gente no tiene ni capacidad, ni ética, ni moral. Pregunte al pueblo, si aquí todo está bien, pregunte al pueblo, gobernador corrupto, que se vaya. ¡Pátenlo! ¡Pátenlo! Es el fin de hoy, los ciudadanos que han llegado a esta zona, son pobres. Más de cuando quieren los votos, están a cada uno, de nada más. ¿Los vienen atendiendo bien, señora? No, porque fue a las 9 de mañana y no llega el médico de cirugía hasta ahorita, no llega. ¿Desde qué hora está usted acá? Desde las 7 de mañana estoy acá. ¿Y eso más de las 9 de mañana? ¿Conculta, señora? ¿Qué consulta? Cirugía, cirugía. ¿No tiene atención hasta ahora? ¿Ese es el de todos los días? No está. ¿Ese es el de todos los días? Si tú lo dices, señorita, no hay nadie. No hay nadie. Si ya pasen, no hay nadie. O sea, sí existe cola. ¿No podía decir lo que les decía? Es un cobarde. Es un cobarde. ¿Ustedes han querido hablar como ciudadanos? Es un cobarde, es un cobarde. Es un cobarde, es un cobarde. No hay nada. Es un cobarde. Es sillones. Sí, no hay. No hay pastillas, no hay juante, no hay nada. Todas las robas están desgraciadas. No hay metidas. ¿También ustedes? También ustedes. También están esperando por una... Esperando, sí, nosotros. Yo y mi esposa somos descapacitados, señor. Estamos bien olvidados en este hospital, en este pueblo de Ica. Estamos bien olvidados a las autoridades. No tenemos ningún auxilio. ¿Cuántas horas se están esperando? Ya estamos ya, ahorita estamos como cinco horas. No hay consulta. Pero dice la dirección del hospital que aquí está muy buena atención. No, tampoco no está. ¿Y eso es de todos los días, señor? Es todos los días, así, todos los días. No hay ninguna autoridad, se ve y nada por nosotros. No ha mejorado nada. Nada de mejora. Nada. Para sacar cinta estamos pasando seis, siete días. No es justo. Claro, no es justo, ¿no? No es justo.